El favorito de los tíos Dos en la corta, dos en la vuelta Un movimiento que me calienta Ay, 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 se calienta Ay, 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 revienta Mezclando, Adrián Deluxe Va para atrás, pero si no baila está bien Va para atrás, va para atrás, va para atrás Pero si no baila está bien Va para atrás, va para atrás, va para atrás Ponte a pa atrás, ponte a pa atrás Ponte a pa atrás, una mujer fenomenal Ponte a pa atrás, ponte a pa atrás Ponte a pa atrás, si nadie la puede parar Yo la puse por ahí, le pregunté pa' dónde va Ella se puso de cal, le dijo que va pa' cerrar Ay, ay, no le pregunte nada más Porque eso se mueve, mueve diferente a la demás Se mueve de lado a lado, izquierda a derecha Y una vez que empieza, nunca piensa en parar Se mueve de lado a lado, lo que hace no es más Una vez que empieza, nunca la puede parar Va para atrás, pero si no baila está bien Va para atrás, va para atrás Va para atrás, va para atrás Va para atrás, pero si no baila también Va para atrás, va para atrás Y ella bombea pa atrás, bombea pa atrás Bombbea pa atrás, una mujer fenomenal Bombea pa atrás, bombea pa atrás Bombea pa atrás, si nadie la puede parar ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Esa bombea pa' atrás, bombea pa' atrás, bombea pa' atrás, una mujer fenomenal Bombea pa' atrás, bombea pa' atrás, bombea pa' atrás Y nadie la puede parar, rompe, sienta su cadera Esa mujer es la que quema en mi boca pa' atrás Se mueve de izquierda a derecha, de un lado para el otro Nadie la puede pa' atrás, se la corta ahí Va pa' atrás, pero si no baila también Va pa' atrás, tra, 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 tra Va pa' atrás, pero si no baila también Va pa' atrás, tra, 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 tra Va pa' atrás, pero si no baila también Va pa' atrás, tra, 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 tra Va pa' atrás, pero si no baila también Va pa' atrás, tra, 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 tra ¡Suscríbete al canal!